En 3, 2, 1... Hoy es un día, como todos, especial, porque estamos aquí en un lugar muy bonito, un poco solo veo yo, pero bonito. La compañera Emilsa es la representante del Tribunal Electoral en esta zona, ella nos va a dar unas palabras de bienvenida. Y el compañero Oljer es el director del Centro Universitario. Vamos a escuchar a los compañeros que nos acompañan. En realidad tenemos 10 candidatos, 3 candidatos a concejal interno y 4 candidatos de la Vicerrectoría Académica para concejales internos, 2 de la planificación y 2 de investigación y 1 de planificación. Los compañeros son Giselle Bolaños, Arturo Brenes, Marvin Calvo, para concejal interno, perdón. Para concejal interno tenemos a Constantino Bolaños que nos acompaña, doña Heisel Arias que está aquí presente, doña Carolina Merlin, don Franklin Salas. Por la Vicerrectoría de Investigación, las compañeras Nora González y Rosa Vindas. Y el compañero de planificación es el señor Álvaro Otárola. Voy a pasar el micrófono a los compañeros para que den la bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, señores de la mesa principal, compañera Sandra Barbosa, Oliver Chávez, administrador del centro, compañeras del centro universitario y demás personas que nos acompañan, estudiantes y representantes de las diferentes instituciones. Un gusto para nosotros que estén hoy acá, presentándonos sus planes de trabajo. Bienvenidos al centro universitario de Pavón y tengan todo el apoyo de nuestra parte. Muchas gracias, muy buenos días, delegadas del tribunal, aspirantes, estudiantes, miembros de la comunidad que nos visitan. Muy agradable de mi parte, iniciando labores en este centro universitario, no más recibir ya visitas de futuros concejales que vienen a mostrarnos cuál es su ponencia, cuáles son sus propuestas de lo que va a hacer la UNED en los próximos cuatro años. Eso para nosotros es importante conocer y por eso también hemos invitado a miembros de la comunidad para que también ellos se enteren de hacia dónde va la UNED en el tanto las propuestas que nos traen esos señores van a dirigir los destinos de la UNED en los próximos cuatro años. De tal manera que ya ustedes como miembros de la comunidad van a tener una visualización del futuro de la institución. De la misma manera, es importante que ustedes nos planteen sus observaciones de qué es lo que ustedes esperan que la UNED pueda hacer para que también los futuros dirigentes sepan la necesidad de la comunidad. En esta interacción universidad-comunidad es donde se plasma la síntesis de un programa de trabajo interactuado. Entonces, les dejo con nuestros distinguidos visitantes, la señora delegada del tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias. Los compañeros van a hacer una pequeña presentación de sus atestados y algo ahí pequeño de su programa. De todas maneras, en la página de la universidad, en el espacio que corresponde al tribunal electoral, ahí están todos los programas de las personas postulantes, para que ustedes los puedan apreciar, para que puedan ver, y ellos también tienen el correo electrónico institucional, para que ustedes puedan conversar con ellos y exponer también sus inquietudes, necesidades o sugerencias. Muchas gracias. Vamos a empezar con don Constantino Bolaños.